¡Gran Jaripeo Ranchero! ¡En la fiesta patronal de las Lomas, Zacapuextla! ¡24 de junio a partir de las 6 de la tarde! ¡En el Auditorio Auxiliar! ¡Con la presentación de la Banda San Juan! ¡Además el 25 de junio, a partir de las 8 de la noche! ¡Espectacular rodeo con la ganadería de los hermanos Guevara de Rancho La Espuela! ¡Y Rencho Las Lomas! ¡Con jinetes profesionales a Escuela de Gancho! ¡Asiste y diviértete! ¡En la fiesta patronal de las Lomas, Zacapuextla!